Mujer te ves hermosa sin maquillaje, combina tu belleza con el paisaje Ay que linda te ves, mira que linda te ves Sin ser modelo tienes un modelaje, tu simpatía es un alunizaje Que pone al revés, todo mi mundo al revés Mira que linda te ves, con ese cuerpo natural todo te queda bien Ninguno llega a tu altura, estás más dura que antes, más interesante Ay que linda te ves, pero que linda te ves La blanquita, la negrita y la morena, analizando lo bellas que son las nenas La de Colombia, México y Venezuela, que vivan las latinas Con su bandera, baila morena, en la orilla de la playa y encima de la arena Echa todo lo malo, fuera, que todo lo bueno Con su bandera, baila morena, en la orilla de la playa y encima de la arena Echa todo lo malo, fuera, que todo lo bueno Mira que linda te ves, con ese cuerpo natural todo te queda bien Ninguno llega a tu altura, estás más dura que antes, más interesante Y que linda te ves, pero que linda te ves Pa' que se sienta el bebé Yo de mujer te presente lo mucho que tú vales No te cumples y nunca por cosas superficiales Serás hermosa solo con tus bebidos modales Y deseas siempre el bien al que te desee Más de que si estás gordita, igual eres bonita Y si estás flaquita, también mamacita Contigo se enamora la primera cita Contigo me llegó cúpido de visita Mujer te ves hermosa sin maquillaje Combina tu belleza con el paisaje Ay que linda te ves Mira que linda te ves Mira que linda te ves Con ese cuerpo natural todo te queda bien Ninguno llega a tu altura, estás más dura que antes Más interesante Ay que linda te ves Pero que linda te ves Yo, jaja De Nili Preiss Dímelo Josmel Ahora sonando a más playa Sable Music Más playa, más playa Diferente La liebre en el papel Para todas las babies Yeah Nunca se complejen de como son Como Dios las hizo Así son hermosas La liebre en el papel Está bien La liebre en el papel Gracias.